Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, que bien te queda el papel, después de todo parece, que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente, en la fiebre de tus besos. Son gente que están sirviendo al sistema, simple y llanamente. Y recuerdo a ustedes, estimados amigos, que aquí en Radio Cielo, y para su programa Yo se Opino, critiqué ampliamente al doctor, al sociólogo, al gran gurú, al gran Nostradamus del Perú, el señor Julio Cotles. ¿Se acuerdan ustedes o no? Acá lo critiqué y dije, oiga, señor Julio Cotles, usted te equivocaba. Ahora el tiempo me da la razón. Exactamente. El señor Julio Cotles se equivocó. Y tiene que reconocerlo. PPK no va a pasar a la segunda vuelta. Ese es un hecho. No pasa a la segunda vuelta. Entonces, y bueno, entre otras cosas. El señor Levitsky dice más adelante, el electorado moderado quedó dividido en tres. Y ahora los votantes que no quieren ni a Humala ni a Fujimori enfrentan un serio problema de coordinación. Si no se ponen de acuerdo sobre quién es el mejor de los males menores, perderían los tres. Acá se equivoca el señor. Así que, mi estimado Steven Levitsky, discúlpame, pero acá te rebalaste. El que va a pasar a la segunda vuelta, salvo que ocurra algo ya demasiado grave. Son siete días de infarto. Ya está corriendo lunes. Y todos estos días nosotros vamos a estar prácticamente todos con el pum, 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 como decía el finadito Antonio Salín. Tranquilo, loco, tranquilo. Entonces, son siete días de infarto. Pero de hecho, que el señor Oyantumala pasa a la segunda vuelta sí o sí. Sí o sí. ¿Correcto? Entonces, cuando usted dice, si no se ponen de acuerdo sobre quién es el mejor de los males menores, perderían los tres. Un momentito, el señor Oyantumala tiene 28% que supera al resto. Que supera al resto, tiene un 28% y lo dije hace meses atrás, aquí en Radio Sigo, yo le dije que el señor Oyantumala tiene que bordear entre los 25 y 30%. Yo asumo que el señor Oyantumala en términos reales tiene 30%. Vamos a ver qué pasa en los resultados finales. Pero si el señor Oyantumala saca 28%, está en mi margen de error ese 30%. ¿Correcto? Así que el señor Levitsky, acá, inyecta veneno directo a la vena a los electores. ¿No? Aquí, esta es una jugadita, ¿no? Porque dice, repito, el electorado moderado quedó dividido en tres. Y ahora los votantes que no quieren ni a Humala ni a Fujimori, enfrentan un serio problema de coordinación. Si no se ponen de acuerdo sobre quién es el mejor de los males menores, perderían los tres. ¿Correcto? El problema de coordinación se agudiza por la ley que prohíbe la publicación de encuestas. Acá sí quiero criticar a Steven Levitsky. Se prohíben las encuestas en Perú por una razón fundamental. Porque siempre se presume que las encuestas pueden manipularse faltando un día para las elecciones. O faltando dos días para las elecciones. La ambición de poder, el estrés, los nervios, ¿no es cierto? El ansia de poder, la mafia es capaz de pagar 20 millones de dólares, faltando 24 horas para las elecciones, y que le saquen unas encuestas a ganador, a cualquiera. Son capaces de hacerlo, en su desesperación de ganar. Así que la medida más salomónica y la más razonable, creo yo, es que no se publiquen encuestas conforme sucede en estos momentos. No hay encuestas hasta después de las elecciones. Pero el señor Levitsky presiona y mete gasolina, ¿no? ¡No, que se publiquen las encuestas! Y dice el señor, el problema de coordinación se agudiza porque la ley que prohíbe la publicación de encuestas en la última semana, ¿no? La ley se basa en la idea de que los votantes son ignorantes e irracionales, que miran las últimas encuestas y apuestan por el ganador, otra vez insultando a los peruanos, ¿no? O sea que aquí en el Perú somos ignorantes y somos irracionales. Somos animalitos, salvajes. Señor Steven Levitsky, mucho cuidado con sus palabras, señor. Ya le he dado los fundamentos de por qué las encuestas están prohibidas aquí en Perú. Y no tiene nada que ver con la irracionalidad. Así que usted nuevamente, porque estudiaba en Harvard o enseña en Harvard o viene a la católica y usted cree que puede permitirse insultar a los peruanos, mucho cuidado, señor Levitsky. Eso va en contra de la ética profesional. Y ese no es el fundamento. Usted está alterando la verdad de las cosas y la verdad de los argumentos académicos. De otro lado, dice, los que van primero en las encuestas muchas veces terminan perdiendo. Las encuestas son una herramienta clave para el votante estratégico. Y su raya, para poder encontrar al mal menor y evitar al mal mayor, el votante necesita saber cuál de los candidatos potables está mejor posicionado para ganar. Sin esa información, su capacidad de tomar esa decisión se reduce. El costo de no coordinar puede ser alto. Si la mayoría no humanista y no fujimorista sigue dividida en tres, el escenario que más teme, el famoso cáncer versus silla, se convertirá en realidad. O sea, ¿qué está diciendo Levitsky? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo tontonazos para que pierda un mala? No han debido permitir, pues, que las encuestadoras no publiquen sus engañifas. No, pues, señor Levitsky. Acá no nos chupamos el dedo. Está bien que usted tome desayuno en los Estados Unidos, ¿no? Almuerce en Japón y cene acá en Perú y crea que por eso es inteligente. No es así, señor. En este Perú milenario hemos tenido grandes civilizaciones porque de inteligencia está pletórico el Perú. Y acá no necesitamos ni Harvard, ni la London School, ni Perico Los Palotes. Usted aquí está induciendo a que hay que buscar una fórmula para traerse abajo. Ollantumala, eso está clarísimo, señor. Eso está clarísimo. Pero, lamentablemente, pues, sus malas intenciones, que las esconde con academicismo, no corren. No corren, ¿no? Porque, en primer lugar, usted está diciendo, también con esto termino, este análisis, usted está diciendo que los peruanos son medio brutitos, que no pueden coordinar entre sí, ¿no?, los moderados, para traerse abajo al mal mayor. Mentira, señor. El caso de Susana Villarán fue exactamente igual. Una semana antes de las elecciones, cero encuestas, y el pueblo peruano fue a votar inteligentemente. Votos cruzados, ¿ah? Aquí en el Perú se vio, pero así, una elección de democracia universal. Hicieron votos cruzados. Votaron por Susana Villarán, pero no votaron para la alcaldía a sus seguidores de Susana Villarán. Por eso es que Susana Villarán no tiene un solo alcalde distrital. Uno solo. No lo tiene. No ganó. Ningún alcalde distrital. Solamente ganó ella en Lima Metropolitana, en la provincial, y después le dieron 17 alcaldías a la señora Luz de Flores que perdió. Y no necesitaron publicación de encuestas, señor Levitsky. Así que no crea que aquí los peruanos nos chupamos el dedo. No, agú, agú, somos medio mongolitos. No, señor. No, señor. Al parecer usted no lee bien la realidad peruana. Como para en los Estados Unidos, usted comete errores de este tipo y yo estoy en la obligación de defender la ciencia política Made in Perú. ¿Correcto? Y si tiene algo que reclamar o contestar a lo que estoy diciendo, hágalo por escrito. Ahí está mi blog, ahí está mi cuenta Facebook. Puedes llamar a Radio Cielo, pero eso sí hábleme en español, por favor. No me vayas a hablar en inglés, ¿no? Porque acá no tenemos traductor. Muy bien. Traductor es el señor Carlos Ferrero que traduce lo de Leancar, ¿no? Peruanitos cochinos e innogantes. Él sí sabe traducir qué ha dicho. Muy bien, estimados amigos. Entonces, así estamos, pues. Así estamos, ¿no? Después ha hecho la revista, el semanal, el perdón, el suplemento, Domingo, un, digamos, un trabajo sobre lo último en las campañas electorales, ¿no? Y me ha gustado el plan de los últimos días del señor Raúl Mendoza, ¿no? Que está también en el suplemento Domingo. Todo sobre lo que han venido afinando los equipos de campaña electoral de los diferentes candidatos presidenciales aquí en nuestro país. Y ha dicho algo que en lo personal me ha dado mucho gusto, ¿no? Que el señor Sergio Bendixen, ¿no? El asesor de Alejandro Toledo, Sergio Bendixen, que vive en los Estados Unidos y que desde allá monitorea la campaña electoral de Alejandro Toledo, Sergio Bendixen, que se hace llamar el preeminente, había impuesto un sistema de monitoreo diario de sondeo de opinión. Con todo eso, el señor Bendixen se fue, se fue, disculpen, al pozo negro del descrédito porque el señor Alejandro Toledo ha venido en una caída libre, terrible, como si nunca en su vida hubiese tenido asesores. Dice, por ejemplo, dice lo siguiente, la foto del día, en este último tramo para la elección, el equipo de campaña de Toledo también realiza un monitoreo detallado de cómo le va a su candidato a través de un sistema de encuestas diarias, que en marketing político llaman tracking, entre comillas, y que les da la foto del día a día en Lima. Dice, entre comillado, las encuestas dominicales te dan la foto semanal y tienen un retraso de tres a cuatro días porque se hacen entre el lunes y el miércoles. Las que hacemos nosotros nos informan de lo que pasa cada día, dice una fuente de Perú Posible. El encargado de los estudios es Sergio Bendixen, quien analiza los resultados y los comparte con el equipo de campaña para decidir la estrategia a seguir. Qué mal, pues, señor Bendixen, ¿no? Qué pena, pues, qué pena. Y a ver, señor Alejandro Toledo, acá usted tiene buenos politólogos y buenos marqueteros. No sé para qué usted ha gastado su plata y su tiempo y se ha ido sinceramente a pique en forma velocísima, ¿correcto? Muy bien, entonces, por ejemplo, más abajo dice, sin embargo, al cierre de esta edición, una encuesta de datos ponía en duda los sondeos internos de Perú Posible. En esta aparecía primero Yanta, lo seguía PPK, y Toledo ocupaba el tercer lugar. Él tendría que hacer algo realmente extraordinario en el debate para detener lo que parece ser una tendencia sostenida a la banca. Y lo que puede hacer el señor Alejandro Toledo es todo lo posible para seguir cayendo en las encuestas. Ir a atacar, ir a atacar al candidato Yanta Humala fue lo peor que pudo realizar este señor. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? A ver, el caso de PPK. Sobre Keiko Fujimori dice, las declaraciones de Toledo son exageradas. Él dice ser la persona que va a salvar el Perú y considera al señor Humala como si fuese un diablo. Eso me parece una exageración. Previamente, dice la revista, Keiko Fujimori en esta campaña ha sido más agresiva con Toledo que con los demás candidatos y está jugando a pasar con Humala a la segunda vuelta. Reconociendo que no está de acuerdo con las posturas del nacionalista, ha minimizado las declaraciones del líder Chacano sobre el militar en retiro y hace la cita que comenté. Como les dije, y más amigos, la señora Keiko Fujimori tiene bien claros sus objetivos. Bien claros sus objetivos. Chancar y demoler a Alejandro Toledo estaba dentro de su última fase. Mientras tanto, ella hacía la política del corchito flotando, el mortito se mantuvo en su 20, su 20% flotando, flotando, y al final le dio al más tonto de los tontos, Alejandro Toledo. Cuando Jaime del Castillo la recomendó hace 15 días atrás, creo que hace 20 días atrás, le dijimos Toledo, ataca a Keiko Fujimori, que ella te va a destruir, te va a desplazar. No hizo caso. Ah, yo soy el Choloterco, yo soy acá el brú, soy el Pachacute, acá yo soy el sano y sagrado. Ahí está, pues sano y sagrado, Pachacute, ahí está. Ahora estás llorando, arrodillado, estás buscando cómo pasar, cómo arañar a la segunda vuelta, porque no, no vas a pasar tranquilo. Si pasas a la segunda vuelta la vas a pasar pero sudando tinta, arañando, vas a tratar de meterte por la ventana, como sea. Y aquí, estimados amigos, a todos los que nos siguen, aquí en Perú, en nuestro amado y bendito Perú, creo que no está de más, estimados amigos, no está de más que apoyen al candidato del modelo económico, y lo digo así sin ambajes y directamente, que apoyen a la democracia y al cambio del modelo económico de una manera efectiva, participando como personeros en mesa. Porque si hay algo que va a faltar y que puede evitar el fraude, es que existan soldados de la democracia que salgan a defender el voto, que vayan a actuar como ciudadanos, que no permitan que se tuerza la voluntad popular. Aquí no estamos pidiendo que salgan a militar por el movimiento, o el Frente de Gana Perú, o que se incluyan en el Partido Nacionalista. No, lo que estoy diciendo es que hay que salir a defender esa votación. Y la mejor manera es apoyar estas elecciones, siendo personeros, apoyar que estas elecciones sean realmente limpias. Y no hay mejor forma que participar de personeros. Esta elección, estimados amigos, va a ser vital para los destinos de nuestros hijos. Para los hijos de nuestros hijos, va a ser fundamental. Este es el momento importante que cuando la plantita está creciendo, antes de convertirse en árbol, que es el desarrollo y el progreso del Perú, creo que la izquierda, como llegó en el Brasil con el señor Lula da Silva, con dos periodos exitosos, ahora con una Dilma Rousseff que ganó, ¿no es cierto?, ampliamente a estas elecciones. Siempre en el río de la izquierda, con una oposición muy seria también, por cierto, pero ella también va a continuar la labor del señor Lula da Silva. Y una izquierda fructífera, que eliminó la pobreza en millones, en millones. Muchos pobres de Brasil pasaron a la clase media. Ahora ni se acuerdan que no tenían ni para comer, ni para tomar un desayuno, que las criaturitas sufrían de anemia y desnutrición. Ahora no. Ahora tienen asegurado un puesto de trabajo, tienen ingresos, ha mejorado el rostro social en el Brasil. Eso no es delito, eso se lo merece. Sobre todo este pueblo peruano, un pueblo peruano tan sufrido y tan noble. Yo creo que ahora, estimados amigos, Jaime del Castillo, les pide a ustedes, salgamos a defender el voto en las mesas. Pero salgamos, por lo menos, a demostrar que aquí hay peruanos que pueden defender la democracia, no permitiendo el fraude de manera alguna. Esta es una votación, me parece importante. El señor Ollantumala Tassos se nota que está haciendo sacrificios extremos para poder hacerle el bien al país. Yo no creo que el señor Ollantumala se vaya a convertir en un dictador, en un Chávez. No, estoy seguro que no. Pero si en algún momento lo hiciste, yo sería el primero en que saldría a atacar y a denunciar al señor Ollantumala Tassos. Me cueste lo que me cueste. Porque si hay una cosa que creo que me identifique es que no tengo miedo. ¿Correcto? Soy respetuoso, pero tampoco no me gusta que insulten, que ofendan a nuestro pueblo peruano. Para eso están sus líderes de opinión. Y en este caso creo que me corresponde, desde mi trinchera, decir las cosas que sean lo más favorable para nuestro país. Prepáremonos, estimados amigos, salgamos a defender la democracia, participemos como personeros, no porque seamos militantes de tal o cual partido, admirador del candidato, tal o cual, simple y llanamente seamos personeros, para que garanticemos que estas elecciones van a ser lo más limpia posible. ¿Correcto? Algunos artículos de repente nos va a convenir desarrollar. Pero, por ejemplo, hoy día la señora Rosa María Palacio me ha hecho reír sinceramente. La señora Rosa María no reconoce bajo ninguna circunstancia que Ollantumala Tassos va a pasar a la segunda vuelta. Este es su artículo, debate en debate. Está histérica. En este artículo de hoy, la señora Rosa María Palacios ha entrado a un ataque de histeria, sinceramente. Ataca al señor Ollantumala lo más que puede, ¿no? Y trata de desacreditarlo. Toda esta semana nos van a querer sorprender. El señor Friduboa también. Un pitecantropo político completo, el señor, ¿no? Con colita incluida. Sin sorpresas, sin respuestas, ¿no? Escuchen esta barbaridad de Friduboa. Ella me acogió, siempre me sonrío. ¿Qué hacemos, no? Por tanto, entraríamos a la última semana con un mala liderando y Keiko despuntándose del resto. Vamos a ver qué sucede en estos días. Pero creo que tendría que ocurrir algo excepcional para que varíe esa ascendencia. En todo caso, fue interesante la actitud de cada candidato. Para el señor Friduboa, un escenario Keiko Ollantumala es lo mejor. Ahorita está comprando velas en cantidad. Está poniendo velas a todos los santos para que Keiko Fujimori pase a la segunda vuelta con Ollantumala. Él cree que Ollantumala va a ser vencido por esta hija de la corrupción, hija del crimen de Estado, hija de la impudicia, ¿correcto? Pero yo creo que esto me parece que está por verse. Está por verse, estimados amigos, ¿correcto? No solamente eso. El señor Jaime Bailey ha escrito un artículo que nos faltan algunos hallayeros que lo han comentado. Mi voto es por Keiko, página 13. El señor Gaimito Bailey ha escrito, parece que ha escrito de mala gana porque ha repetido más lugares comunes. Yo les confieso algo, ¿no? Que no tengo ningún reparo en decirlo. Yo no leo al señor Jaime Bailey. No lo leo, ¿no? Pero este artículo, como tiene que ver con el tema político, bueno, pues he tenido que darme un tiempito y leerlo, ¿no? De pura palabrería, puro lugar común que respeta al señor Humala, ¿no? Este, por ejemplo, dice lo siguiente, no parece conveniente insultar al señor Humala ni a sus votantes. El señor Humala ha sido inteligente y tenaz en presentarse como el cambio más radical o la oposición más firme, un gobierno que es repudiado por dos de cada tres peruanos. Tal vez por eso y porque en los últimos cinco años se ha hecho una campaña discreta y eficaz en todo el Perú, el señor Humala está cosechando ahora lo que ha sembrado con diligencia. Me parece correcto, me parece correcto, y racional, así se debate, en ese nivel, reconociendo al expositor y manteniendo su postura. Pero hay algo que sí quiero aquí condenar y execlar absolutamente Jaime Bailey. Está diciendo que Keiko Fujimori va a ganar las elecciones presidenciales en su óptica para liberar a su padre, Alberto Fujimori. Y esto no lo podemos permitir. Lo voy a leer y entre líneas ustedes van a sacar esa conclusión con suma facilidad. Dice así la señora, dice, sí, perdón, el señor Jaime Bailey, dice, Keiko Fujimori, una mujer que no se ha metido en esta pelea electoral por ambiciones personales, sino por amor a su padre, porque el destino le planteó un desafío mítico que ella tuvo el coraje de aceptar y no esquivar, porque su candidatura se funda no en desbordes ególatras o en apetitos de poder, sino en la sabia resignación de quien acepta cumplir la ardua misión que el destino le ha encomendado a una expensa de complicarse la vida personal y familiar. ¿Correcto? ¿Correcto? Por amor a su padre. Y lo dice Jaime Bailey. Y por amor a su padre va a cometer golpe de Estado. Y por amor a su padre, a nuestros hijos, los va a torturar, les va a partir los huesos, los va a quemar con querosene y les va a echar cal como lo hizo el engreído Grupo Colina de su padre, de su api, Alberto Fujimori. Por amor a su padre va a corromper a toda la prensa como lo hizo su padre, con cerros de millones de dólares. ¿Se acuerdan? Por amor a su padre va a llevar también periodistas a su cama como lo hizo su padre. Y ahí están las fotos de las cuatro geishas. ¿Se acuerdan ustedes? Las cuatro geishas, ¿no? Laura Zampén, la otra no sé cuánto, echaditas en la cama de Alberto Fujimori en un hotel cinco estrellas en Londres. Ahí está en mi blog la foto. Las cuatro periodistas de los canales más grandes en ese tiempo del régimen del Fujimorato. Por amor a su padre, nos viene engañando y estafando. ¿Correcto? Muy bien, estimados amigos. Entonces creo que no debe pasar, no debe pasar este escenario que añora el señor Espíritu Boa y también el señor que acabamos de glosar, el señor Jaime Bailey. ¿Correcto? Jaime Bailey. Bien, de otro lado, el señor Augusto Álvarez Rodríguez ha escrito en la recta final y dice lo siguiente. El jefe de Estado ha decidido irrumpir de un modo más abierto en la competencia electoral con el sustento de dudosa validez de que yo soy neutral pero no indiferente, así que tengo derecho a opinar. Por ejemplo, diciendo que, entre comillas, espero que los electores concentren sus votos en un candidato para enfrentar al antisistema. Una alusión evidente a Humala. Estimados amigos y señor presidente de la República, su gobierno ha sido tan nefasto, tan mediocre, tan entreguista, tan fanfarrón, tan güero, señor Alan García Pérez, gracias a usted y a esa mafia alanista corrompida hasta los tuétanos, que ahora el señor Ollante Humala se encuentra en 28%. Usted es el culpable, señor Alan García Pérez, de que los peruanos ahora cifren sus esperanzas y volteen sus ojos en un candidato que puede cambiar este maldito modelo económico para la mayoría nacional con un sueldo mínimo de miseria. 550 soles por todo su periodo. Y ahora les aventó unos cuantos centavitos para que no digan nada. Usted, señor Alan García, que se, digamos, usted entró en un pacto salvaje contra la natura, con el fujimontesinismo. Usted, señor Alan García, que protegió los faenones, terribles faenones en su gobierno, petroaudios sin solucionar, cofofri sin sentenciar y otros más. Usted, señor Alan García, que a los chilenos les dijo que no había que molestarlos, que pobrecitos se vayan a molestar los chilenos, que los peruanos estemos hablando debajo de la mesa, porque si hablamos en alto de repente los chilenos se molestan. Usted, señor Alan García, con su tesis del perro del hortelano que entregó al país en pedacitos a todas las transnacionales. Usted, señor Alan García, es el gran culpable. De que en este momento Fritz Dubois, Aldo Mariátegui y toda la caterva de la tongo derechona esté llorando las 25 horas de día. Están llorando a lágrima viva. Porque para ellos usted es un fanfarrón más. Usted no hizo el gran cambio que prometió. Las promesas electorales de Alan García Pérez nunca fueron cumplidas. Usted engañó no solamente a su partido, no solamente a los militantes sufridos, los verdaderos seguidores del gran líder trujillano Víctor Raúl Laíra de la Torre. Usted los traicionó, los escupió, se zurró en la militancia prista. Usted se entregó a la derecha, usted se entregó a las transnacionales, usted derramó la sangre del pueblo con la bezánica matanza de Bagua, ¿correcto? Usted llevó a mediocres al poder como primeros ministros personajes impresentables como Yehude Simón, como el señor Javier Velázquez Quequén, ministros del interior nefastos que deben estar en prisión, como Mercedes Cabanillas, señores que han negociado con universidades privadas, que han hecho del Perú lomo saltado como César Tumaeta que ahora pide reelección, como Jorge del Castillo que pide reelección. Usted es el culpable, señor, de que la derecha ahora esté llorando sangre. Pero también es bueno que usted haya demostrado que es un mediocre y que ahora necesita el Perú un cambio profundo, un cambio de modelo económico. Gracias, estimados amigos, gracias por estar ahí el día de mañana. Vamos a estar con ustedes nuevamente a las 5 de la tarde y no se olviden, hay que salir estos 7 días a evangelizar, hay que salir a opinar, estos días son de infarto, hay que salir con todo respeto, con toda decencia y con toda altura a defender el cambio de modelo económico en democracia, dentro de la constitución y dentro de las leyes, porque esto se merece este Perú, este Perú amado, bendito, milenario, rico. Hasta mañana, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!